Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a un nuevo video mas Acá en el canal de Poncho y Familia Quiero mandarles un saludo para todos ustedes El dia de hoy estoy empezando este video Donde se esta haciendo una cena a acción de gracia Entonces como pueden ver acá estoy con mi papá también Y mi mamá, Cleverson, la Vanessa y la Genesis Salude Genesis La Grace esta a la espalda Si entonces como les digo verdad que es una cena a acción de gracia Ahí pueden ver como esta la mesa verdad con los sagrados alimentos Entonces comenzando con Primero que nada verdad quiero agradecer a Dios Quiero agradecer a Dios verdad porque pues gracias a el Estamos donde estamos ahorita verdad y tenemos lo que tenemos verdad Que yo sinceramente verdad hace dos años atrás que yo no me imaginaba que algún día íbamos a tener una casa propia Y pues incluso yo tengo mi moto verdad que esta nueva Entonces ya vieron como todas las bendiciones que Dios nos ha dado verdad Entonces yo estoy muy agradecido con Dios Y pues también quiero agradecer a la persona quien fue que llamó a Nelson verdad Para que él pues viniera acá y nos pudiera grabar verdad Entonces pues comenzaron a dar muchísimas bendiciones Y también quiero agradecer a Nelson y a la esposa verdad a Katy Quienes ellos fueron que por medio de ellos verdad pues se hizo esta casa Entonces pues también tengo mi moto El terreno es propio verdad Entonces ya pues gracias a Dios que ya nadie me nega de acá verdad Y también quiero agradecer también a la familia de Silvia Arevalo y su esposo Álvaro Arevalo Quienes ellos me han estado pagando mis estudios Y también ellos fueron quienes me regalaron la moto verdad Muchísimas gracias que Dios me lo bendiga también Y quiero agradecer también a los demás escritores que pues nos han dado muchísimas cosas verdad Han estado siempre al pendiente ahí de nosotros Estoy muy agradecido con todos ustedes Y pues que Dios me lo bendiga siempre verdad grandemente Entonces nosotros vamos a comenzar acá a disfrutar de un delicioso alimento Pueden ver Entonces mis amigos estamos acá como les digo de verdad miren ahí pueden ver Pollo Como pueden ver mis amigos ahí están miren Qué deliciosos pollos horneados Que nos vamos a salvarear Genesis ya querés pollo Genesis ¿Ah? Papá ¿Y tú? Papá ¿Y tú? ¿Ya querés probar? Claerson ¿Querés pollo Claerson? Ok ahí está mi mamá Y todos mis amigos como pueden ver Miren cómo está la mesa de bonita verdad Y la verdad que todavía falta una ensalada pues ya no hay espacio donde ponerla Entonces Es ensalada ¿Ah? Se llama limón ¿Eso? Se llama uva ¿Eso? Manzanas Manzanas Entonces pueden ver ahí está También miren qué bonito se mira eso La verdad que Muy hermoso verdad Como les dije verdad estoy muy agradecido con Dios verdad Y pues estoy Estoy también muy agradecido con todas las personas que siempre Nos han ayudado verdad Y pues entonces Muchísimas gracias de todo corazón Ahí está mi mamá Yo también No sé si Tiene algo para agradecer a los suscriptores Yo también Agradezco mucho a la suscriptora Y a los demás Que Dios les dé mucho atención si tiene más Ok Ok ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Ah? ¿Puedo? ¿Puedo? Miren Bueno mis amigos entonces como les digo verdad Esta cena viene de parte de Puerto Rico Ajá Sí mis amigos desde Puerto Rico Esta cena se está haciendo presente Gente viene Génesis ¿Qué quieres a probar primero? Algo No Primero vas a comer Vas a comer pollito Con coditos Ah sí Ah sí Ah sí Mira Génesis Te vas a llenar rapidito Bueno mis amigos entonces ya acá estamos verdad Estamos muy felices y muy contentos Y a mí ¿Ah? Y a mí Ah sí Ah sí Pues sí mis amigos como les digo verdad acá estamos nosotros que vamos a disfrutar de un delicioso Alimento Miren como se mira eso bien bonito La verdad que como les digo verdad ni yo me lo imaginaba pero como dicen verdad los tiempos de Dios pues son perfectos Entonces acá acá ya se está preparando los platos para servir verdad Entonces pueden ver acá está la ensalada Entonces pueden ver acá está la ensalada Ahí está la ensalada verdad entonces Qué delicia solo de ver que ya me dio mucha hambre verdad Entonces acá tenemos otros platos también verdad Porque cuando se va a repartir pues un pedazo de magdalena y pues un panito también para acompañar ahí Y algunas frutitas también ¿Verdad? Entonces Pueden ver Acá vamos Nosotros estamos felices y contentos Comenzan a partir de hoy El pollo Entonces ahorita vamos a comenzar a partir el pollo ¿Verdad? Mi hermana me va a ayudar también acá Entonces Pongalo por ahí mamá para que mi hermana te los pueda repartir Pueda partir el pollo Entonces Mi hermana también me está acá ayudando De verdad con eso Eso también muchísimas gracias También mi hermana ¿Verdad? ¿Ya tienes hambre? Mirame aquí Mirame aquí ¿Ya tienes hambre? Ah Eso crees Miren mi mamá cómo anda Mamá Esa es la vuelta Pues Yo no me voy a presentar Miren cómo anda mi mamá Puchica Ni se conoce hoy mamá Yo no la conocía Yo no la conocía Mira el pollo ¿Qué eras? Esa es mi mamá Aguarda eso porque te vas a lastivar Entonces acá se están preparando los platos También está mi abuela ¿Verdad? Pero eh Y otra mi hermana Pero ellos pues no quieren salir ¿Verdad? Y también está otra persona también Pero ellos pues No quieren ser grabados Para mis amigos Pero sí Habemos varios ¿Verdad? Y pues esta cena pues Yo lo voy a echar un poquito De acuerdo a una Va a ser de lo mejor Es que ni siquiera No lo voy a hacer ahorita Hombre Pero Háclate pero Tienes que Hombre primero Pongan ahí Ya después que está ya Con el pedazo de pollo Se lleva a la mesa Así no hacen dos viajes Le va a llegar la hora a los pollitos Estoy bien Está bien suendecito Son crudos horneados ¿Verdad? Sí Sí Qué Pongan, ¿Qué? ¿Eh? No tenía Pongan 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 ya casi le llega la comida papá pedra, es un poquitillo más, solo se está partiendo aquí el pollo no se está partiendo aquí el pollo, no se está partiendo aquí el pollo, no se está partiendo aquí el pollo ahí está andas jugando no se lo pasa no se lo pasa ahí está mi mamá, miren cómo me va ese plato a mí, ya a mí ¿qué falta ahí? ya mi papá ya está comiendo ya pasa ingresa a la Vanessa, Vanessa cométese espérate ¿qué es eso? miren qué lindo el ramo ahí está el Cleverson aquí está el Cleverson también repartiendo tendadores, acá están las servilletas para que se le empieguen las manos, miren Genesis, cuando se encicen las manos agarra una servilleta y... Come pues Genesis Entonces acá está Acá está mi familia, miren ¿Qué va Cleverson? Aquí está mi papá Está rico papá, está sabroso Eso Eso también se come, mételo Genesis Es más grande que usted la pierna Ahí está el niño Aquí, aquí está la mesa Ahí está el niño Está rico Cleverson Está delicioso Cleverson Entonces mis amigos así de que ya Como ustedes vieron ver Ya estamos aquí comiendo Bueno está verdad Yo ahorita voy a empezar a comer Entonces Ahí anda que eres Después de la comida pues tocan Las magdalenas verdad Y los panitos esos Sí pero eso después que comas Después que comas Y tus tortillas pues Tenía que ayunar Mira a comer tortilla Esta también se come Cebolla Es rica la cebolla Sí que pasa Si quieren salir Que pasa Ahora si no que se espere Sí ahorita voy a comer Bueno entonces Pero siéntese a este mamá Quiero que usted se sienta a comer Agarra el suyo Merejencita a comer Agarra el suyo merejencita a comer Trae a su madre Ay A la nena ¿Se sienten a comer mamá? Dale a la nena Dale a comer Hola 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 ¡Toma mamá! ¡El ladón! ¡Comételo! ¡Comételo! Ok ¿Dónde vas? ¡Cortilla! ¡Cortilla! ¿O qué querés? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿En algún plato está el mismo plato? Ahí está el mismo plato, por ahí a partir. Ahí está. Entonces ya estamos ya y mamá está saboreando ahí. Un pedazo de pechuga, mamá. Así es. ¡Qué delicia! ¡Ah, falta la coca! Ahorita la voy a servir ya. ¡Papá! 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 Bueno mis amigos, acá nos despedimos con este video y pues nos vemos en un próximo video más. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!